Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo eliminar usuarios de tu lista de favoritos en Badoo, Guía de Eliminación. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Para manejar correctamente una cuenta de Badoo, hay que aprender a utilizar cada función que posee dicha red social, para que de esa forma se puedan realizar las acciones que se deseen de manera sencilla. Una de las cosas que se pueden hacer es eliminar usuarios de una lista de favoritos. Si estás registrado en Badoo y quieres borrar a algunas personas de esta lista, tienes que seguir una serie de pasos de manera correcta. Si utilizas esta plataforma desde el dispositivo móvil, lo primero que tienes que hacer para empezar es acceder a tu cuenta de Badoo desde la aplicación. Una vez estés dentro de ella, vas a ingresar a la sección Conexiones, tocando sobre el icono de mensaje del menú inferior. Al estar aquí verás las conversaciones que has tenido con las personas con las cuales tuviste una conexión. Pues bien, para que puedas eliminar a alguien entre tus favoritos, simplemente pulsa en la estrella de color púrpura ubicada junto al usuario. Al hacerlo verás que esta cambia de color, lo que significa que ya no pertenece a tu lista de favoritos. Otra forma en la que puedes borrarlos es accediendo a la conversación que tienes con la persona. Presiona en los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona la opción Eliminar de favoritos. Así se habrá borrado con éxito. En el caso de que uses tu cuenta de Badoo desde el navegador de tu ordenador, primero tienes que hacer clic en la sección Favoritos, que está en la columna izquierda de la pantalla principal. Cuando estés dentro de esta, vas a cliquear sobre la pestaña Mis Favoritos de la parte superior, para poder así visualizar todos los usuarios que has agregado a esta lista. Ahora, para que puedas eliminar a uno de estos, debes ubicar el cursor encima de él y pulsar en el icono de la estrella con una línea entrecruzada. De esa manera, podrás borrar a la persona de tu lista de favoritos. Ten en cuenta que al eliminarlo, de todas maneras, puedes volver a agregarlo. Si en cualquier momento deseas eliminar más usuarios de este apartado, tienes que realizar los pasos antes mencionados desde el dispositivo donde inicies sesión en tu cuenta con Badoo, ya sea un smartphone o un ordenador. Como ves, ha sido bastante fácil. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!